Oye, arreglo del sol ponciano, homenaje a Adalberto Alvarez, el carallero del sol, vamos pa' Una mula de la bala, que me robó el corazón, que hace tomar el avión Cada dos o tres semanas, siempre me quedo con ganas Cuando vengo de regreso, a darle el último beso de amor, a mi volante a cubana Yo volveré, soñar otra vez con tu sonrisa de primavera, su caminar entre las palmeras Y su forma de amar, que me quema, la bala tiene un misterio, que no te puedo entregar Y aquí te voy a gastar de tu sonrisa, aquí que yo juego Una mulata cubana, me ha robado el corazón, que ya no tomo el avión, porque me quedo en la bala Hay una mulata en la bala, que me gusta, que le tengo ganas Y esa mulata me tiene loco, tan como esa y a ti me encanta Hay una mulata en la bala, que me gusta, que le tengo ganas Mulata, sé que te gusta la bachata, te emociona, ya te va Hay una mulata en la bala, que me gusta, que le tengo ganas Tú me haces cantar, me haces bailar, me haces reír, liberar mi amor Opa, tú sabes mi gente, por eso prepárate mulata Oye si Ya tuve que tiene loco esa mulata, que le tengo ganas Tú me canchaste con tu locura, con esa carita Y esa mujer, que tiene loco esa mulata, que le tengo ganas Esa noche que la vi, de pronto alegrase mi alcohé Y esa mujer, que tiene loco esa mulata, que le tengo ganas Amada mía, si tú supieras que me encanta Ay Dios mío Te tengo ganas Agua 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 Dura, 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 dura Tengo ganas Tengo ganas Quiero bailar contigo, con esta la madrugada Tengo ganas No me iba a enamorar así, pero tú eres la que me encanta Tengo ganas Tengo ganas Si tú supieras la cosita que te haría titi Tengo ganas Tengo ganas Sé que te gusta la bachata, te emociona Tengo ganas Dime si te gusto, te gusto Tengo ganas Quiero estar contigo y caminar la habana Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Y ya tú ves, me tiene loco esa mulata, me tiene cojana. Y como dice mi coro sabroso, que a que lo baile con canoa, me tiene loco esa mulata, me tiene cojana. Mírame, me hace, mira, hasta que baile de la noche a la mañana. Y ya tú ves, me tiene loco esa mulata, me tiene cojana. Oye, Marcelo Villar, coge lo que a ti te anda. Y ya tú ves, me tiene loco esa mulata, me tiene cojana. Ya se van los ronteros, haga hoja que tú quieras. Y ya tú ves, me tiene loco esa mulata, me tiene cojana. Y ya tú sabes que no fuimos, ahí nada más. Y ya no. Muchísimas gracias mi gente, muchísimas gracias. Marcelo Villar, Charlie, hasta la próxima hermano. Bendiciones pa' ti. 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 Gracias.